Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte el plano arquitectónico de este diseño de casa ideal para un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo este diseño lo desarrollé en tres niveles y contiene tres recámaras entonces vamos a hacer el recorrido en el plano arquitectónico para que veas la distribución aquí como puedes ver esta es la configuración del terreno mira aquí 10 metros de frente por 20 metros de fondo y primero que nada tenemos aquí el área del estacionamiento aquí lo puedes ver si este es uno y dos autos y la entrada principal pues aquí la tenemos aquí no hay no hay barda ni nada hay una hay una restricción en el fraccionamiento este diseño está desarrollado en un terreno cerca de playa del carmen muy cerca de la playa y entonces aquí hay una restricción si el fraccionamiento pone esta restricción aquí no no debe de haber nada nada más un espacio para dos dos autos no entonces y aquí tenemos un andador por aquí accesamos este es banqueta aquí tenemos el acceso principal mira como puedes ver y aquí tenemos la puerta pero antes hay una pequeña fuente aquí mira esto es una fuente y entonces aquí entramos bien entramos y comenzamos a subir a planta alta podemos subir por aquí pero nos venimos primero que nada aquí en planta baja y tenemos este vestíbulo donde llegamos a esta sala bien ahí está aquí está la tv y el mueble y esta es la sala la idea es concentrar toda el área recreativa aquí atrás bien en este jardín posterior entonces tenemos salida inmediata de aquí hacia el jardín si por medio de un cancel estos son canceles de la sala pero también en este mismo espacio está el comedor mira como puedes ver este es el comedor y también tiene salida directa aquí a una pequeña terraza con un endulado en el piso y ha cubierto aquí por un balcón que está arriba en el segundo nivel y también sales al jardín y del jardín bueno puedes venir a este asador mira aquí hay un asador con toda el área de este que se necesita para esta este lugar así su tarja su asador su barra de preparado sus bancos para sentarse aquí y disfrutar un rato y aquí un jacuzzi una pequeñísima alberquita vamos a decirlo así que más bien pues es jacuzzi aquí bien en una terracita y bueno esto todo es el área de convivencia si haces una fiesta aquí mira te la pasas bien padre con tus familiares y amigos entonces esto es una doble altura esto queda libre aquí arriba lo vamos a ver doble altura y aquí tenemos un desayunador que nos divide el comedor de la cocina aquí está la cocina entonces prácticamente todo esto toda esta l es un solo espacio de recepción aparte de este vestíbulo y aquí está el refri esta es la estufa esta es la tarja y la el área de la barra esta es una barra desayunador de aquí de la cocina bueno pues tú lo que puedes hacer es salir puedes salir aquí un patio de servicio donde está el lavadero y la el área de lavadora aquí bien y de aquí sales a un patio de servicio patio detendido por aquí puedes sacar la basura o puedes entrar con con las cosas que traes del súper y entrar a la cocina sin tener que pasar por la puerta principal sino que te bajas de aquí de tu carro y entramos por aquí también podemos pasar aquí en este andador que nos trae hasta el área de jardín sin tener que pasar por aquí por la sala bien y tenemos este medio baño que nos está dando servicio a toda esta área recreativa mira entramos por aquí aquí está el lavabo cierras y aquí está el sanitario ventilamos e iluminamos por aquí por esta parte y atrás además abajo de la escalera nos nos queda un espacio para guardar aquí está mira bien a un lado de la fuentecita esto es en planta baja bien aquí el pasillo ya te lo mostré entonces vamos a comenzar a subir mira comenzamos a subir y vamos a la planta nivel es planta arquitectónica nivel 1 abajo es planta baja la que vimos y ahora planta nivel 1 aquí lo pongo mira ahí está ahí quedó para que lo veas bien entonces veníamos de abajo veníamos subiendo y llegamos aquí a esta área de descanso que más bien es como es como el vestíbulo para seguir subiendo a la planta nivel 2 donde está otra recámara no una suite prácticamente pero bueno vamos 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 a aquí llegamos y vemos para abajo mira porque aquí hay un claro un este un vacío como te decía bien entonces de aquí vamos este vacío es para la sala entonces de aquí de este vestíbulo podemos seguir subiendo o podemos pasar a la recámara número 1 aquí está mira recámara número 1 aquí está su closet recámara tiene salida directa por este cancel hacia la hacia su balcón aquí está su balcón y este también por medio de este vestíbulo vamos a ir a la recámara número 2 aquí está la recámara número 2 con su closet y su salida hacia el balcón así hacia esta área de jardín frontal bien a la restricción que te mencionaba entonces tenemos para estas dos recámara entonces tenemos para estas dos recámaras aquí en planta nivel 1 tenemos este baño este regadera sanitario y lavabo este es el baño bien aquí está este núcleo bien específico bueno vamos a seguir subiendo hacia la otra planta donde está la recámara número 3 aquí está mira como te decía esta es la mejor recamarita la principal recámara principal mira llegamos por aquí por este pasillo y por aquí entramos a la recámara principal aquí tenemos su closet y aquí tenemos para esta recámara su baño mira aquí aquí entramos lavabo sanitario y aquí la regadera bien este es el baño para esta recámara y tenemos salida directa hacia esta terraza que te parece y por si fuera poco de aquí tú independientemente sin que entres a la recámara o que no sea para para la persona de la recámara puede quedar esto dividido y tú te vas a venir por este pasillo sales a una convivencia en general de tu familia o de otra persona o de tu hijo viene a convivir ya se vienen para acá aquí hay una tina mira esto es una tina abajo de una cubierta un pergolado esto es un pergolado que marcamos aquí así como estos pergolados también para la para los este para las terrazas los balcones bien y entonces aquí hay uno un mueble unos muebles forjados de cemento en esta parte con sus cojines y sus colchones aquí y aquí un área de este de fogata no es un área de convivencia toda esta y aquí bueno también es es una una terraza por aquí vamos a poner un área de de cocina y asador bien entonces así queda son tres recámaras en tres niveles y bueno arriba la terraza se utiliza para convivencia no un espacio de convivencia aparte del jardín de planta baja jardín posterior entonces eso es estas son las tres plantas y bueno por ejemplo te voy a mostrar la fachada de acceso esta es la fachada mira fachada de acceso si aquí entras aquí está la fuente este es el elemento voladizo que cubre este auto así este es el cubo de escaleras mira bien y esta es la fachada posterior si esta es la doble altura de la sala este es el comedor y aquí el balcón bien este es un diseño para playa del carmen como te decía esta es su fachada mira esta es la fachada principal bien el elemento fíjate el elemento voladizo arriba del auto y aquí el área del cubo de escaleras bien te voy a mostrar también fíjate otras fotos otras fotos de este este modelo tridimensional mira ahí está esta es la fachada te voy a mostrar otra más mira este es de otro punto de vista otro ángulo mira este es de frente total este es por el lado de atrás mira aquí hay un jacuzzi este es pergolado es para el área de asador y aquí saliendo del comedor sales aquí a una terracita este es el el balcón de la recámara número uno y aquí la doble altura de la sala y de la sala más bien nada más doble altura y aquí el área de arriba mira de la terraza aquí sale si aquí hay una tina de hidromasaje esta es la recámara número 3 la recámara principal bien vamos a seguir viendo aquí te muestro aquí te muestro mira aquí está el asador el jacuzzi para este diseño es para un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo aquí está la sala mira sala de doble altura este es el comedor y arriba balcón de la recámara bien seguimos viendo ahí está el jacuzzi las plantas aquí estamos viendo como si como si estuviéramos en saliendo del comedor que está el asador a esta otra otra vista aquí estamos saliendo de la sala salimos directo al jardín jacuzzi la hora de asador y este terracita del comedor y aquí está por la planta en planta de techos mira es el la cubierta última vamos hacia acá ahí está tina de hidromasaje su pergolado aquí aquí fíjate cómo está forjada esta área si esto es forjado bien y están sus asientos su tina de hidromasaje esta otra vista bien son ideas del propietario él es un experto constructor e inversor inmobiliario que renta y vende este tipo de casas entonces yo le hice este diseño para que pudiera realizar su obra no entonces vamos a ver aquí que más me faltaba mostrarte ya están esta parte bueno te voy a mostrar este es el ya te voy a mostrar el plano arquitectónico aquí está este es el plano arquitectónico mira bien ya está listo para imprimirse en 60 60 así en este sentido vertical por 90 en el sentido horizontal 60 por 90 ya está el proyecto aquí con medidas y todas las indicaciones necesarias para que puedas entregárselo a tu constructor y te podrá realizar la obra de tu casa bien pues no sabes el gusto que me ha dado poder compartir contigo este nuevo diseño que he realizado para que bueno obtengas algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa te mando un fuerte abrazo mi nombre es rigo salgado y nos vemos en el siguiente vídeo